Directo de Resident Evil Aquí lo tenemos, el clásico, el primerito de todos El sabroso Y pues, ok, ahí se tuvo que cargar Un poquito la... ¿Cómo se llama esta cosa? Lo de la partida Pero... Y no se podía ver en ese momento, pero ahora ya, se ve todo bien Y ok, vamos a jugar Vamos a empezar un juego nuevo Ok, me siento, no sé, me siento emocionado Porque es el, ya saben, ¿no? El Resident Evil original El primerito de todos Y tengo mucho tiempo que no lo he jugado Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal nos va Y como es, pues, octubre Y ya saben, ¿no? Halloween, todo eso Zombies, bla, bla, bla Lo que sea Pues, eh, como caiga, ¿no? Pues vamos a jugar recién Y bueno, siento que... Y... Común, te preguntan la dificultad Y pues aquí dice que... Dificultad fácil, normal y difícil A ver, Berijas, ha llegado El Berijas se invitó a especial Solo te digo una vez Si es difícil No voy a jugar con Chris Si es, este... Con Chris, nada más va a ser en normal Difícil, no Porque por sí está difícil jugar con Chris Si es con Jill, lo puedo poner difícil o normal No, no hay bronca Aunque honestamente nunca lo he jugado al primero En difícil Así que tú, tú dime Normal o difícil Tú aquí escoges Tú que eres el invitado especial El invitadillo especial Y aquí vamos a poner el normal Ya está, ya está Y ahora La pregunta real Chris o Jill ¿Cuál de los dos? Y tienen... Aquí, pues Tienen trajes Como pueden ver Yo nada más tengo dos No sé si tengan más O... Ok Y ok Vamos a poner Jill entonces Vamos a ponerle con este... Con este traje Chris Ok, Chris Porque eso es normal Ok, Chris Vamos a ponerle el original Porque el de Resident Evil 5 Aquí se ve muy... Se ve muy feo ese traje Primera vez Que juego Con Chris Bueno, no, no es la primera vez Que juego con él Probablemente Si sea la primera vez Que lo pase Porque Chris Tiene menos espacio En su inventario Y cosas de ese tipo Así que es un poquito Más difícil Ahí está Julio Del 98 Ups Cuando terminen de hablar Voy a resumir Por lo pronto Solamente admiren Lo que sucede Ok, ya terminó Vamos a hablar Ven Lo que sucede Lo que sucede A ver Ven No 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 y se convirtió en un sueño la nostalgia de ver esta escena no güey ten cuidado aquí viene la sangre y Jill está como que oh que demonios está pasando y el perrito ah si yo también recuerdo cuando era con personas reales ese era en el Resident Evil original se veía bastante extraño pero el perro se veía muy bien hecho aunque hubiera sido así como con maquillaje y todo eso creo que era lo mejor era lo que se veía mejor de la escena con actores y todo reales el perro es lo que se veía mejor de todo Brad Pitt lo está dejando solos y es como no güey ah cierto hay un pequeño secretito de cuando entras al lugar y tratas de salirte abriendo la puerta por donde llegaste que opinas verijas lo hacemos nada más por los loles o no ups se va a cortar un poquito el video por un ratito y otra vez a ver porque por algo de que simplemente no salió ahí de que estaba cargando ciertas cosas dice solo hay tres miembros del equipo Wesker Jill y yo arreglamos a intentar el secretito de la puerta dice Jill están todos bien dice el barrigas donde está el barrigas así vamos a decirle a Barry vamos a decirle el barrigas y Wesker dice pues él dice no dice que fue eso dice yo iré a revisar dice ok y yo nos quedaremos en este lugar recuerdas que en el de nintendo 10 se podían meter dos perros y yo también lo recuerdo o sea era uff los los recuerdos pinches memories la nostalgia ya ven es que rico ok aquí estamos ok tenemos un cuchillo ahí me equivoco botón y nada más aquí vamos a ver los controles ok me gustan hasta ahora si los voy a dejar espera espera nada más tenemos un cuchillo oh 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 no oh no bueno vamos a continuar vamos a investir ese ruido no no y sé y sé quién está ahí guay y está volteando lentamente bye no me equivoqué ahí está no sí ahí está y ok básicamente lo que pasó en la escena decía que hubieron reportes de gente que estaban matando bastante gente y básicamente lo curioso era que la forma en que los mataban pues básicamente se los comían y eso es el chiste de aquí se los estaban comiendo ¿no? y enviaron un equipo a investigar que somos nosotros no recuerdo cómo consigo el arma Berijas ¿tú recuerdas? con Chris no sé nada de de cómo funciona todo este asunto no tengo ni idea dice Wesker Jill Berijas ¿dónde están? dice ¿a dónde se fueron? ok ahí está el arma ok ¿con Chris te la daban? no con Jill ya te la bueno ya aparecías con el arma desde el principio o si te la daban ah no recuerdo probablemente te la daba Wesker al principio no estoy muy seguro tiene mucho tiempo que no juego la historia de Chris así que no tengo idea y vamos a equipar esto y ok aquí aquí estamos vamos a matar al al zombie al zombicito zombicito ah se fue que dice el cuerpo de tu compañero Kenneth parece que está sosteniendo algo escribimos una cinta necesitamos un reproductor para pues reproducirla ¿no? espera ¿qué? aquí ¿no se pone que le hablabas varias veces y consigas balas? ok probablemente eso es con Jill bueno ya que vámonos de aquí no recuerdo si este es el camino correcto pero ahí vamos de todos modos porque soy bien verijas está todo muy callado muy sospechoso balas no no te quiero hablar a ti quiero balas ok encontramos aquí municiones y una persona que está ahí en el piso muerta a ver si le hablo varias veces ¿me da algo? ok no parece que no a veces sí eso es algo que hacen mucho los juegos de Resident Evil es como ah mira háblale muchas veces a esta persona y vas a conseguir algo hay que dejar estas para conservar espacio porque no tenemos mucho espacio oh no hicimos lo de los perros bueno lo hacemos ya cuando demos toda la vuelta espera ¿será este el lugar correcto? no este no es el lugar correcto el lugar correcto era por la puerta derecha ya lo recuerdo bueno no importa conseguimos municiones vámonos vámonos ups me pregunto si se podrá cambiar algo de los controles desde aquí porque al iniciar el juego te preguntan si quieren los oh sí se puede qué bueno porque se sienten un poco extraños no me estoy acostumbrando ahorita que se salven los cambios que dice que ya se salvó pero no se apura ok ahí está uff ok se sienten muy extraños los controles lo siento un poquito más lento pero es que no sé hace rato estaba tratando de correr y con el cambio de cámaras y todo se sentía muy extraño luego me acostumbro solo es cuestión de tiempo ya que estamos aquí vamos a hacerlo de los perros crisis al demonio todo esto vámonos aquí uy me equivoqué al demonio vamos a escapar es como oh no entiendo cómo una persona puede ser tan estúpida de oh no perros ahí están esperándome hay que dejar la puerta completamente abierta en vez de huir ok no no me acostumbro con este tipo de del movimiento del personaje no me estoy acostumbrando creo que lo voy a poner como estaba ya no me no me hallo ok vamos a ponerle alternativo otra vez y sorry por ya saben estar cambia cambia las opciones pero quiero no sé quiero quiero estar a gusto de ahí está de como estoy jugando y todo ya ven siento que el personaje se mueve más rápido y da vueltas más rápido también y todo porque cuando lo cambié uff se movía lentísimo vamos a hacer esto un pequeño así como que una pequeña cosita para empezar a usar tu cerebro lo cual está muy fácil pero ya saben clásico básicamente vas por ahí y tienes que hacer cosas como como agarro esta cosita o como resuelvo esto y no sé terminas embujando objetos para subirte encima de ellos usando tu cerebro un poquito para descubrir la respuesta a algo ok esto siento como que es un desperdicio pero por el bien del directo vamos a hacerlo de todos modos básicamente estos son objetos defensivos que ahí como explica los puedes usar manualmente o automáticamente si lo prefieres oh un home zombie Chris que wey el zombie es como que carnitas y se lo quiere chinga ok vamos a desperdiciar balas solamente vamos a huir o bueno vamos a ver si lo podemos matar aunque no nos da nada por matarlo pero vamos a ver no aquí ahí está olvidé como estaba el cuchillo ok ya desperdiciamos mucho tiempo vámonos hay algo brillante aquí ok no era nada literalmente dice Chris que no hay nada útil ahí ok cuchillo y vámonos de aquí ah espera no era el lugar correcto que será acaso que me equivoqué o que demonios estoy recordando mal será la puerta de acá al lado no está cerrada ok muy sospechoso honestamente no recuerdo cuál era el camino será acá no está cerrado la cerradora tiene un tipo de emblema mismo con esta probablemente si estaba dirigiéndome el camino correcto ok ya estoy convencido de que siga el camino correcto donde estaba ok encontramos otro camino vamos a ver ahí se escuchan zombies y ahí está vamos a ignorarlo qué qué se le está haciendo está cerrado del otro lado de la puerta aquí como vemos esa estatua que tiene una un diamantito una cosita un diamante de minecraft fue su primer su primer diamante de minecraft que consiguió pero se siente muy orgullosa de ello creo que le empujé mucho ah no bueno no si se le empujó mucho rápido antes de que venga el zombie muévete 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 ok ya está y no espera ok ya está y ese diamante va a ser muy útil después para algo no les voy a decir porque pues spoilers pero es muy útil después lo necesitamos para me olvidé de eso no ah no maldito olvidé que ahí estaba no no puede ser que no lo he ni lo he grabado y me voy a morir no que espera ah oh si el cuchillo no se murió ahí está y como pueden ver ahí usé esa daga el objeto defensivo el que estaba hablando hace rato me atacó y pues usé la daga y me lo quité encima y la daga también le hace algo de daño así que es bastante útil ok vamos a ver cómo está mi vida uff no está muy bien que digamos hmm Brijas tú recuerdas si este es el camino correcto no no estoy seguro ya la verdad ya no sé aquí está el cuerpo le hablé no me dio nada qué triste pero bueno está bien está bien hay que tomar estas hierbas por si acaso siento que las voy a ocupar en algún momento yo que no creo que haya gente que no conozca acerca de Resident Evil y cómo funciona pero aquí va algo muy básico simplemente con menos dos objetos ahí está tienes algo completamente nuevo lo cual sería una hierbita más poderosa que recupera más que si usaras una sola y otra cosa que es muy conocida si recupera si recupera si combinas tres hierbas verdes te recupera toda la vida así que ahí está también eso aquí más no sé por dónde es el camino pero voy a ir para acá no recuerdo para nada hacia dónde me tengo que dirigir ok este lugar lo recuerdo bien esto es una trampa y tienes que regresar después eso es todo lo que voy a decir no es el momento y una forma fácil de saber si se murió el zombie que le disparaste fíjate ahí en el piso si hay sangre al momento de que se cae si empieza a salir un charquito de sangre es que se murió si no sale nada es de que si así de simple ok aquí está esta cosa vamos a tomarla porque estamos aquí más balas sí recuerdo muy bien qué es esto tomas lo examinas y te dice que la punta se puede remover y ya conseguiste esto ahí está qué dos puertas no recuerdo muy bien ok es la de acá que hay una que está cerrada y otra por la que puedes entrar y pues esa es ok regresamos a este lugar otra daga daga defensiva sí ok ahora me siento muy confundido y no estoy seguro dónde tenemos que ir ok vamos a revisar el mapa segundo piso ok sigo confundido oh este lugar probablemente sea por aquí aunque no creo aquí está cerrado y aquí veo un objeto fácilmente son balas de un arma que vamos a descubrir más adelante pero la voy a ignorar por ahora porque solamente va a ocupar espacio y aquí está esta cosita que es una algo que está como en una tipo de estatua y tiene la forma pues ahí lo pueden ver ¿no? está como un ángel como un cupido algo así con un arco y ahí abajo digo es decir en el arco tiene ahí una una forma ahí de una flechita y ahí pones eso ok dice que un libro está ahí adentro libro de las maldiciones sí vamos a tomarlo misma cosa lo tomas lo abres ok se ha ah ok no no se puede abrir aún dice que hay una llave ahí mismo en el libro ah después de tomarla ya se puede abrir aquí básicamente dice las cuatro máscaras una máscara que no huele el mal una que no ve el mal una que no puede hablar ni oler ni ver el mal dice que cuando las cuatro estén en su lugar el mal despertará uff bastante sospechoso y misterioso y suculento ok conseguimos una llave al hacer esto si lo examinan de nuevo ahí pueden ver que tiene la marca de una espada y la espada como se imaginan habían unas puertas que tenían en en el cerrojo un pues si no una figura también y las que tienen la de la espada ya las podemos abrir eso es bueno vamos progresando me tomó un poquito de tiempo pero recordé a donde tenemos que ir ya una vez encontrando eso ya más o menos recordaré lo demás no muy bien pero si algo 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 mi memoria no es la mejor y si hay gente que ha visto como juego en directo lo sabe muy bien mi memoria no es la mejor ok ahí está aquí usamos la llave aquí un pequeño secretito que me encanta oh escucho la ventana rompiéndose aquí está si mueves eso abajo hay una daga esta no se puede mover probablemente no y si mueves esta balas me encanta ven como simplemente haces una que otra cosita y consigues cosas útiles por ahí encontramos una daga y bala ok eso está cerrado este es el lugar de donde vinimos y aquí hay un lugarcito donde podemos ir un baño dice que parece que el agua todavía funciona aquí vemos un excusado así que parece que no se ha limpiado bastante tiempo no creo que los zombies limpien así que se comprende y la tapa no sino la cosita al fondo para que se vaya el agua es como un zombie y dice oh no mames me está bañando se levanta ah está bañando y se cayó pero no se murió que ahora si se murió encontramos una llave vieja que es lo que hace la llave vieja ok básicamente hace poco tiempo encontramos aquí una puerta que dice que tiene un cerrojo pues muy simple no y con esas puedes abrirlas con el cerrojo con el cerrojo con la llave vieja quise decir pero si recuerdo correctamente no hay nada bueno hay una cosa que podemos tomar no quieres tomar eso no suéltalo crismalo ok es esta bolsita de aquí básicamente que es un químico para plantas lo cual no voy a decirles que hace por el momento pero va a ser útil es algo que vamos a necesitar en algún momento así que hay que tomarlo y seguir adelante ok aquí hay otro cuarto pero ya no tengo espacio para sostener cosas así que probablemente sea la mejor idea no entrar pero bueno ya que vamos a hacerlo de todos modos solamente para inspeccionar y ver si encontramos algo dice que hay rastros de algo quemado aquí tenemos un encendedor ok dice que no es necesario usarlo aquí podemos ver que Chris tiene su encendedor es como su objeto personal no no ocupa espacio en pues ahí del inventario una daga una cosita esta para salvar y aquí una escopeta en la pared yo sé lo que sucede así que no lo voy a tomar al menos no para ahora ven este cuarto que se mira bastante sospechoso pues yo sé que sucede aquí así que por ahora nos vamos a ir y vamos a ignorar este lugar vamos a hacer como si no hubiera sucedido nada ok y este bueno aún no pero vamos a llegar a uno de mis lugares favoritos en poco tiempo vamos ok vamos a alejarnos un poco y hacernos cargo de ese zombie uh tiro a la cabeza sobre todo ok este lugar lo podemos ignorar por ahora vamos a recargar rápido este lugar está cerrado dice que es una puerta donde hay una tiene un emblema de una armadura así que mientras vamos a ir para acá estoy casi seguro que es un lugar que podemos ignorar por ahora pero oh no me gusta ese sonido sé que hay algo escrito aquí que dice que el que a el que disturba el ¿cómo se llama? donde donde metieron las personas cosa nada el demonio se volvió la palabra donde metieron las personas que están muertas ¿no? ahí está no mendigo perro ¿qué? quiste muere ahí está no sé no sé por qué los perros aquí cuando se mueren hacen sonidos de changuitos así como así bien raro como changuitos enojados o no sé no sé si soy el único si soy extraño porque los escucho como si fueran sonidos de changuito pero a mí se me hace que así suena ok vamos a entrar a este lugar donde está uno de mis lugares favoritos ya vean por qué muy extraño ese cambio de cámara pero bueno pude ver al zombie ahí a la vuelta así que no me sorprende y este ya se murió como pueden ver por ahí la sangre que empieza a salir de él vamos a entrar hasta ahora no sé siento me siento me siento con confianza me siento bien me siento seguro hay que ver aquí en la caja ok vamos a guardar el cuchillo siento que el cuchillo no es tal vez tan buena idea como otras cosas ups ahí está la llave la voy a ocupar voy a dejar esto ya no lo ocupo voy a guardar la hierba y en lugar de esas dos voy a tomar la que estaba afuera y voy a tomar esto que es una una botellita de como se llama con ya hay vieja es una botellita con básicamente no sabré qué ponerlo cómo describirlo más bien pero aquí hay un contenedor con queroseno el cual vamos a usarlo ahí está rellenamos ese pequeño con la botellita el queroseno ya van a ver para qué es útil ahí sale una hojita que me explica el uso del queroseno pero no la leí lo cual está bien vamos a ignorarlo por ahora y vamos a usar el queroseno eso es lo que hace el queroseno tiro la cabeza ok como no les expliqué yo qué hace el queroseno se los voy a resumir el queroseno es algo que puedo usar para quemar los zombies cuando están en el piso estén muertos o no mientras estén en el piso y te apures los puedes quemar lo bueno del queroseno es que si matas a los zombies quemándolos algo bueno sale de todo eso no voy a explicar aún qué es lo que pasa porque prefiero mantener la sorpresa me imagino que mucha gente mayoría ya ha visto los juegos de Resident Evil sobre todo este y saben lo que sucede pero para aquellos que no saben no voy a decir qué sucede simplemente vamos a esperar y ver entonces esta puerta de acá me parece también está cerrada la acabo de abrir vamos a entrar a esta puerta primero probablemente la otra puerta era mejor idea aquí vemos una montadora de madera que es para qué será ya veremos próximamente yo no recuerdo así que pues ahí está y vamos a examinarla vamos a abrirla y no hay nada solamente hay un pedazo de papel y no hay nada en esa cosa vamos a explorar esta zona me imagino que está cerrada sí está cerrada emblema de una armadura en la puerta y aquí una puerta abierta recuerdo que en el Resident Evil original salían colores en el mapa dependiendo de qué llave ocupabas lo cual era bastante útil a mí me gustaba y hay una fogata que está sin encender vamos a usar la montadura la pusimos ahí en esa cosa en la pared vamos a usar nuestro encendedor encendimos la fogata podemos ver que la cosa de arriba donde pusimos la montadura sucedió algo dice hay un mapa de la mansión del segundo piso básicamente lo tomamos ahí está tenemos el mapa del segundo piso bastante ingenioso que pusieran eso ahí que de esa forma conseguirás el mapa no sé me gusta como lo hicieron es como ah quieres el mapa de esta área que tal si usas un poquito tu cerebro para conseguirlo no sé siento que es un buen toque ok vamos lento pero seguro a cuánto tiempo íbamos en directo 23 minutos no espera 38 minutos más de lo que pensé ok ah siento que fue el momento entonces para guardar la partida y después terminar el directo separarlo para que no sea mucho así un directo muy largo en un solo ratito así que aquí vamos a acabarlo muchas gracias por unirse alberijas el nuestro queridísimo invitado especial nuestro queridísimo me trae me trae nuestro queridísimo invitado especial alberijas y gracias a todos los que se pasaron por el stream o los que están viendo en youtube gracias por pasarse bueno espero que les haya gustado aquí vamos a dejarlo por hoy bueno no por hoy más bien vamos a dejarlo en este momento aquí y voy a hacer otro stream para que sean dos partes separarlo y que no esté muy largo bueno nos vemos en un momentito y hasta luego